Música Dinero en efectivo, desatornillador No ha pasado ni siquiera 20 minutos y nos hemos encontrado con dos transacciones Y esto lo que más hacen es escondérsela entre su ropa Hay menores de edad Menores de edad, tres menores de edad, uno de 15, 16, 17 Todos con antecedentes por los que nos mencionaron ellos mismos Antecedentes, o sea tienen prontuario policial Prontuario policial Música Esta es la tercera sección de la 30 Comisaría de Rayo Patrullas Estamos hablando del plan Enjambre Que en definitiva, ¿qué es lo que busca? Busca dar mucho más sensación de seguridad para quienes, para todas las personas que transitan Donde ellos obviamente están fiscalizando Casi 500 personas detenidas por diferentes delitos se han encontrado con estos funcionarios Hoy día es clave combatir la delincuencia Y hoy día es clave este plan Enjambre Y estos uniformados que tenemos en nuestra cámara del buenos días a todos El plan Enjambre lo que busca es esto Evitar que exista algún tipo de incivilidad y sobre todo algún tipo de delito Así es, lo que enfocamos más nosotros es la motocicleta Porque se ha visto y últimamente hemos visto hartos procedimientos que tienen que ver con motochorro Los policiales saltan las personas mientras transitan por la calle Y... Subtenientes, acabamos... Ustedes acaban de encontrar drogas Al parecer estos sujetos no tenían drogas Cannabis, arihuana Miren lo que acaba de encontrar el carabinero Dinero en efectivo, desatornillador Mira lo que está pasando en vivo Efectivamente lo que se hace es evitar que la delincuencia se tome en las calles de nuestro Santiago Es por esto mismo que realizamos estos controles aleatorios, preventivos Y si ya los sujetos nos dan indicios de que en algo andan Nosotros procedemos a realizar un control de identidad e investigativos Revisando todas sus pertenencias para encontrar esta misma sustancia Este es el sector de Toro Mazote Hay dos personas detenidas Una transacción de drogas Resguardar a la población Disminuir la sensación de inseguridad En concreto, dar la batalla a la delincuencia en todos los frentes Este plan enjambre suma y reasigna funcionarios de carabineros Para ir a la calle y así fusionarse al plan calles sin violencia Entregarle seguridad a la gran mayoría de los habitantes de nuestra patria Que tienen derecho a vivir su vida con tranquilidad, en paz y recuperando sus espacios Se divide la ciudad en cuadrículas y con esta modalidad enjambre Que consiste en cinco radiopatrullas desplegándose por el territorio Llegamos al sector de General Velázquez con Toro Mazote El plan enjambre se trata de esto Inmediatamente hay acción por parte de carabineros Para poder, en definitiva, luchar en contra de la supuesta delincuencia Que existe incluso caminando entre nosotros Hoy, a pocos días de su inicio Son más de 500 los detenidos que caminaban por las calles Entre los aprehendidos hay imputados por el porte de armas, drogas, robos con violencia Violencia intrafamiliar, cuentas pendientes con la justicia y otras causas El plan enjambre es bastante rápido Bajamos de las camionetas en el sector de Toro Mazote Más conocido como la pequeña Caracas Inmediatamente carabineros encontró una transacción de droga Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con estas personas Que están siendo controladas por carabineros No han pasado ni siquiera 20 minutos Nos hemos encontrado con dos transacciones Y esto lo que más hacen es escondérsela entre su ropa Entre medio del calzón, cerca de sus genitales y todo eso Hemos encontrado mucha droga ahí porque ya estamos Nosotros revisamos ahí porque ya sabemos que ahí le esconden Dos detenidos en Toro Mazote y ahora estamos acá en la calle Manuel Thompson Dos detenidos, se entiende, uno al menos esposado extranjero Y acá van a esposar a otro Esto es lo que pasa en el plan enjambre a plena luz del día Sin detenerse el plan enjambre Trabajando 24 horas Salimos a la calle Con quien trabaja en terreno Quienes se enfrentan cara a cara con delincuentes Con quienes se enfrentan con la propia descortesía De algunos que tratan de vulnerar lo más preciado de una sociedad La seguridad 100 vehículos 200 funcionarios Se monitorea a las 24 horas del día Equipos desplegados patrullando y fiscalizando Distintas zonas de la gran capital Zonas específicas Considerando números y estadísticas de diversos delitos La función es terrestre y aérea Y es por eso que la prefectura aeropolicial Tiene un rol fundamental en el plan enjambre El centro de gestión de operaciones de carabineros Inmediatamente hace un llamado a la prefectura Que sobrevuela el Santiago, la capital Debido a qué? A lo que estamos hablando El plan enjambre Combatir la delincuencia Lo que está pasando a esta hora acá En el sector oriente de la capital Lo estamos viendo Y también estamos viendo Lo que se realiza a través de las imágenes aéreas En donde este es el grupo Que participa Que monitorea desde los aires El movimiento de las patrullas terrestres Y también de los delincuentes Coronel, las imágenes que nosotros estamos apreciando Que tienen que ver con la visualización Desde arriba del delito como tal ¿Cuál es la importancia que tiene que ustedes monitoreen Desde los cielos El concepto del delito La ayuda a los otros colegas? Bueno, muy importante Ya que la herramienta del helicóptero Cierto Es el apoyo que provee la prefectura aérea Al personal en tierra Son los ojos desde el aire del personal que está en tierra En este sentido Podemos decir además que Nosotros en la noche ocupamos un foco de búsqueda El cual sirve para seguir a personas Objetivos, vehículos de interés Cierto Y además provee información directa A la patrulla que está operando abajo Para que ellos puedan concurrir de forma segura Al lugar del procedimiento Cuando la central de comunicación a nosotros No activa el vuelo Para algún procedimiento Los pilotos tardan más o menos Tres minutos y medio En estar en el aire Sumado a eso Algunos minutos más o menos Que es para llegar al punto específico Donde se está realizando el procedimiento En este caso La versatilidad Y la agilidad que tiene esta aeronave Genera o es adecuada Para poder llegar rápidamente A una comuna de la capital Cierto Y en el caso que identifique A este vehículo que se está dando la fuga Una vez que ya lo tiene bajo el foco En la noche Cierto Es muy difícil que se le escape O sea, es difícil que un vehículo Se pierda ante la mirada de un helicóptero Es muy difícil que un vehículo Se escape ante la mirada de un helicóptero Porque el helicóptero Puede mantenerse Haciendo el patrullaje en el punto Cierto Hacer el seguimiento Y por lo general los individuos O chocan O salen del vehículo corriendo Y uno en el helicóptero Puede hacer el seguimiento de estas personas A través de luces A través del foco de búsqueda Algo está pasando acá Con este vehículo Mira ¿La mano te la pegan? ¿La mano te la pegan? Uno Dos Tres Cuatro Cinco personas en ese vehículo Deja las manos arriba tú ¿Qué te dijo? Toman esposada a una persona Claramente Lo podemos apreciar Cuando pasamos con nuestra cámara Inmediatamente Se molestaron con Nuestra presencia Al parecer Estas personas que están al interior del vehículo Tienen mucho dinero en efectivo Y no se saben las claves De los celulares Vamos a ver ¿Qué va a pasar con esta historia? Vamos a ver ¿Qué va a pasar? No se saben Por así decir Las claves No pueden desbloquear el teléfono O sea Podría ser Ninguno le pregunta de quién es Y él dice No sé O sea Podríamos encontrarnos con una banda Que se dedica a robar Al robo de teléfono celular En su mayoría son menores de edad ¿Y el auto? El auto es del ciudadano Que es Uber Trabaja como Uber Lo está transportando Son casi 200 puntos cuadriculados Que están identificados Como complejos delictualmente Y que carabineros Debe desplegarse Para combatir las 24 horas Una misión compleja Sabiendo que el delito Va mutando de comuna Este fin de semana Ocho homicidios En diferentes lugares Pero cuatro En la comuna de La Pintana Donde su autoridad local Puso en jaque La operación Enjambre Tienen que demostrar Que los planes de calle Sin violencia Tiene la dotación necesaria Para cubrir Las comunas De la región metropolitana He pedido Que nos inseremos Con las cifras Del plan Enjambre Creo que el plan De calle Sin violencia No se debe Sentir que es un titular Sino que es algo efectivo Y si es necesario Volver a evaluarlo Hay que volver A evaluarlo El plan calle sin violencia No solo ha funcionado Sino que su refuerzo Ha tenido resultados En el corto plazo Tenemos más de 1700 Carabineros y carabineras Ya desplegados En las calles Eso se ha visto En distintos barrios Territorios Comunas Pero además Esa presencia policial Gracias a los operativos Enjambre Enjambre Por ejemplo Que es parte del plan calle Sin violencia No ha permitido Más de 200 detenciones Plan enjambre Reforzamiento De presencia policial En las calles Una batalla Al rojo vivo Que busca erradicar La delincuencia De las calles De los lugares propios Del transeúnte Común y corriente Si bien ya hay Resultados positivos Hoy más que nunca Se espera que esta operación No decaiga Y no se debilite Y que pueda dar A la ciudadanía Lo que tanto se pide A los cuatro vientos Seguridad 11 de la mañana Con tres minutos El plan enjambre Lo hemos podido conocer Por dentro Lo pudimos ahí Junto a Leo Castillo Ir en una de esas operativos Estamos hablando De drogas, armas Vehículos incautados Estamos hablando De una gran cantidad De personas Que han sido detenidas Producto a este copamiento En algunos sectores Está con nosotros La capitán de Carabineros Javiera García Capitán Bienvenida Gracias por acompañarnos Nuevamente En términos concretos ¿Cómo le podríamos decir A la gente Que es el plan enjambre? ¿Es un aumento De carabineros? ¿Es un aumento De carabineros Más una nueva logística? ¿Son nuevas Dispositivos? ¿Cómo lo presentaría? Esto es una estrategia policial La cual se basa Principalmente De hacer un servicio móvil Es decir Se georreferencia A los lugares Donde existe La ocurrencia De delitos violentos Delitos como por ejemplo Homicidios Disparos injustificados A la vía pública Y algunas lesiones Y similares Que estén asociados Básicamente A violencia En frente a esto A esta realidad Que se logra Georreferenciar Los lugares Se llegan Hasta el lugar O patrullan Personal Con una capacidad De reacción Distinta A un patrullaje Un tanto más preventivo Ustedes lo pueden ver Incluso por el equipamiento Que ellos mantienen El chaleco antibalas El casco balístico Y cada uno De los plazamientos Que ellos realizan Lo hacen Acompañado Es decir Son más de cuatro vehículos Los que se movilizan En cada una De las fiscalizaciones Y así logramos Generar un copamiento Que es un tanto Más reactivo Frente a delitos Que se estén cometiendo En flagrancia Principalmente En vías En la vía pública Donde pudiese existir En ese minuto personas Ahora entendiendo Que esto significó Sacar carabineros Más carabineros A la calle Esto cuando se anunció En el 12 de agosto Que iban a salir De las escuelas De formación Esto implica también Una logística De donde tenerlos Que estén mientras tanto A la hora de salir Con quien van a salir Digo No solamente La posición De mayor cantidad De personal De efectivos De la calle Sino que también La logística Detrás de aquello Si Porque acá tenemos Este plan Se ha hecho En tres fases La primera fase Que es Enjambre En sí Que son estas patrullas Reactivas Las cuales usted puede ver En la nota Donde ellos Se están desplazando En distintos puntos De la región metropolitana Donde se ha hecho Referenciado Delitos violentos La segunda fase Que son 966 carabineros Entre ellos Carabineros Que están haciendo Su práctica Luego de estar Próximos A egresar Ellos están haciendo Patrullajes preventivos Caminando Por los lugares Por los lugares Donde hay más Afluencia De público Como por ejemplo Estaciones de metro Intermodales O avenidas Muy concurridas Y esta es una acción Un tanto más Visual O sea Usted puede ver Que los carabineros Están caminando Están fiscalizando Están controlando Distinto Distinto A la primera etapa Que es enjambre Que ellos Andan movilizados Y es una acción Un tanto más reactiva Frente a delitos Que se estén cometiendo En el lugar Y ya la tercera etapa Que se implementará Después de septiembre Que ya tiene que ver Con cambios Un tanto De las unidades policiales Y también Alguna Optimización De recursos Básicamente En el traslado De detenidos Como también De otras situaciones Que son un tanto Más administrativas Dentro de la función Policial Leo destacaba En la nota La rapidez Del actuar Que era más inmediato ¿Por qué? Porque ellos Tienen una preparación Distinta Ellos son De radio patrullas Y además Muchos tienen Vienen De las unidades ECO Que eran aquellos Que controlaban El orden público Frente a situaciones De riesgo Frente a esto La preparación Que mantiene El personal Que está en el servicio Enjambre Es distinta A la de un carabinero Que está realizando Servicios preventivos Llamémoslo así Aquellos territoriales Ellos están llegando A los lugares Donde están ocurriendo Las acciones Más violentas Marisa Tú como Abogada Exfiscal El hecho De que haya Mayor cantidad De detenciones Porque dice Que desde la puesta En marcha El plan Enjambre Son más de 500 detenidos ¿Se puede medir Desde ese lugar Como exitoso O falta después La persecución De cada uno De esos detenidos? Claro O sea Depende Del objetivo Que se pretende Con este plan Efectivamente Lo que se quería Eran más detenciones Pero eso es una parte Del problema Por cierto Estas detenciones Tú tienes que Verificar Si esos detenidos Son detenidos Por delito O simplemente Por alguna falta Que se encontró No tenían Ciertos Subdocumentos Lo que es irrelevante Aquí Es que La policía Actúe Focalizadamente En determinados Sectores Donde habitualmente Se están cometiendo Delitos Que normalmente Si los carabineros No llegan Tú no lo vas a poder Nunca esclarecer ¿Por qué? Porque por ejemplo Un robo por sorpresa Un robo con intimidación En la calle Son Huyen Y muy difícil Encontrar a la persona Que lo cometió Entonces El hecho de que Carabinero Llegue oportunamente Inmediatamente De cometido El hecho Puede detenerse A la persona Incluso con las especies Que fueron producto Del robo Y eso hace que Consecuencialmente La persecución penal Que debe llevar Efecto la fiscalía Tenga un resultado Concreto Y más rápido Interesante De lo que estamos Hablando Del plan Enjambre Es lo que usted Probablemente Ha visto En las noticias En la prensa Recientemente Sobre el actuar De carabineros Y que tiene que ver Con una de las respuestas Que se dan Ante la crisis De inseguridad Que tenemos Simón